Hola, en este tutorial te mostraremos cómo eliminar variaciones de productos por categoría, atributo o palabra clave. Si tienes miles de productos y solo quieres eliminar las variaciones de producto que pertenecen a una categoría específica, sabemos que WooCommerce Normal no te da ninguna opción para eliminarlos todos a la vez. Es por eso que usaremos el editor masivo de productos WooCommerce. Este plugin contiene una herramienta de búsquedas avanzadas que te permite filtrar tus productos por palabra clave, categoría, atributo, fecha, etc. También contiene un editor masivo con el que puedes hacer cambios masivamente a todos tus productos. Primero, queremos mostrarte cómo buscar y eliminar todas las variaciones de productos. Para eso, usaremos la herramienta Buscar. Ahora, marcamos la casilla Buscar variaciones y ejecutamos la búsqueda. Una vez que se han filtrado todas las variaciones en la hoja, abrimos el editor masivo para eliminarlas. Editaremos todos los resultados de la búsqueda actual. El campo Editar será Estado. Vamos a establecer un nuevo valor. Y seleccionamos Eliminar completamente. Es importante seleccionar Eliminar solo las variaciones porque si no lo haces, eliminarás los productos simples y padres. Y ejecuta el cambio masivo. Ahora, todas las variaciones se habrán eliminado correctamente. Ahora, queremos mostrarte cómo eliminar las variaciones de producto que contienen una palabra clave en el título. Para eso, usaremos la herramienta Buscar. En este ejemplo, filtraremos todos los productos que contienen la palabra clave GIN en el título. Marcamos la casilla Buscar variaciones. Y ejecutamos. Nuevamente, abrimos el editor masivo. Seleccionamos Editar todas las filas de mi búsqueda actual. Selecciona el campo Estado. Establecer valor. Eliminar completamente. Eliminar solo las variaciones. Y ejecutamos el cambio masivo. Ahora las variaciones se habrán eliminado. Si quieres eliminar todas las variaciones de producto que pertenecen a una categoría específica, debes abrir la herramienta Buscar. En este caso, filtraremos todos los productos que pertenecen a la categoría ropa. Es importante mencionar que este mismo campo funciona para etiquetas y atributos. Activamos la casilla Buscar variaciones y ejecutamos la búsqueda. Abrimos el editor masivo y seleccionamos Editar todos los resultados de la búsqueda actual. Seleccionamos el campo Estado. Establecer valor. Eliminar completamente. Editar solo las variaciones. Y ejecutamos el cambio masivo. Las variaciones de producto se habrán eliminado. Otra opción es Buscar y eliminar las variaciones en imagen destacada. Abrimos la herramienta Buscar. Marcamos la casilla Buscar variaciones. Habilitamos los filtros avanzados. Seleccionamos el campo Imagen destacada. En Valor dejamos vacío. Y ejecutamos la búsqueda. Una vez que se han filtrado las variaciones sin imagen destacada, debes abrir el editor masivo. Selecciona Editar todos los resultados de la búsqueda actual. Estado. Establecer valor. Eliminar completamente. Editar solo las variaciones. Y ejecuta el cambio masivo. Las variaciones sin imagen destacada se han eliminado. El plugin también te permite buscar y eliminar las variaciones por rango de fechas. Si quieres, puedes eliminar las variaciones de productos que creaste entre noviembre a diciembre. Marca la casilla Buscar variaciones. Marca la casilla Buscar variaciones. Ahora abrimos el editor masivo. Editar todos los resultados de la búsqueda actual. Establecer valor. Establecer valor. Eliminar completamente Editar solo las variaciones Y ejecutamos el cambio masivo Las variaciones por rango de fecha se han eliminado Como puedes ver, con el editor masivo de productos WooCommerce es muy fácil eliminar las variaciones de productos rápidamente Puedes comprar el plugin usando el enlace de la descripción de este video Visita nuestro sitio web para más asistencia en el chat en vivo Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para más videotutoriales